Todas mis putas son leyendas Sus culos y sus tetas son leyendas La roqueta tan broma es leyenda Quienes tan dolores y con una espelta Todas mis prendas son leyendas Cabrón los pillos son leyendas Con mi carro te trajero son leyendas Mi luna tiene la preta, no quiero mentir nada Sacamos los burates y ya me la golpeo a los bonis Andamos con los rastrillos rastrillando Todas estas putas que quieren el money Si me sale del bicho en una semana Llamamos cinco choris Tengo 80 programas porque en cada uno Yo tengo una 40 Llamamos a puta que llamo a otra puta Y estas putas llamaron cinco putas Mi hijo en la escuela es una leyenda Le hice con mis ojos para la leyenda Si el lebro no me quita la bola Aprendemos el palo de acerola Aprendemos el palo de acerola Tengo un bello para la zona Otra tiradera o otra mena Si te vamos a tumbar la puerta de tu casa La vida es cubana, los shit de perro Yo creo que vamos a cruzar la raza Aprendemos el teatro, lo que tú cantas Nunca lo has vivido, tú eres guasa guasa Tú me abogamos y siempre que me encuentro Me quiera ver como el huele si el puta me ha dado Bal Todas mis putas son leyendas Su culo y su tetas son leyendas Salopecas en mis manos es leyendas Tiene tan dulce como el de 30 Todas mis primas son leyendas ¡Suscríbete al canal!